No te dejes olvidar el sentido de nacimiento y de paz y amor Vamos a tomar el tiempo y poner nuestros pensamientos en orden con todo lo que hemos dado Cuenta tus estrellas por todo el cielo, da una mirada y piénsalo Nació un niño, salvador elegido, para enseñarnos cómo vivir Regalos del corazón en Navidad, juntando al mundo en perfecta armonía Bailando por las calles, sonrisas para todos Si es tiempo de Navidad Viendo tu cara, bajo las estrellas, feliz por el invierno Sabiendo que es de nosotros cuando nos encontramos en Navidad Desde el corazón No te dejes olvidar el corazón No te dejes olvidar el corazón No te dejes olvidar el corazón Por todas las muertas, queda la vida Las espinas y coronas, una cosa Sé que es verdad, amor puede curar Cantemos en unidad Cantemos en unidad Es tiempo de Navidad Es tiempo de Navidad Desde el corazón ¡Todo, podras, pra la vida No te dejes olvidar el corazón Es tiempo de Jesucristo Sabiendo que la muerte Lamentar Dejes Gracias por ver el video